Muy buenas a todos, yo soy Albionz de Ilusiones Industriales y el día de hoy les traigo el análisis al arquetipo más poderoso y más imponente del juego. Aquel arquetipo que dejan de ridículo a los mismísimos dioses egipcios y a la Spira el tercero, con su sola presencia que solo ha sido superada por el propio Nibuatori. No estoy hablando ni nada más ni nada menos que de los pingüinos. Este es un arquetipo de monstruos de atributo agua ya que el Divinidad se les quedaba corto y principalmente tipo aqua que basa su estilo de juego en una gloriosa disrupción oponente que no puede oponer resistencia ante su grandeza. El día de hoy haremos un repaso por sus miembros, cartas y complemento y consejos para aplaudir este deck de los dioses. Antes de comenzar les cuento que pueden ver mi propia receta pingüino una vez termine este video, link en la descripción. Pero antes de empezar otra vez otro anuncio. Sep, como pueden ver el avatar del canal ha evolucionado de ser una imagen estática a ser un monito medio mal dibujado la verdad. Los diseños originalmente son de mi amigo Gloria Alfons, su canal va a estar en la descripción. Vayan y véanlo, tiene muy buenos videos de Yugi y de dibujo sobre Yugi. Y él fue el que hizo estos dibujos, yo simplemente los tomé, los hice digitales y los pinté bien feo. Como pueden ver no soy muy bueno pero por lo menos le da algo más de personalidad al canal. Entonces ahora sí, no siendo más, comencemos. Primero tenemos que nombrar a los Vainilla. Estos son Flying Penguin y Bolt Penguin. Ambos al ser Vainilla en principio no llegan a ser tan útiles. Sin embargo, gracias a la participación más o menos reciente del podio de un evento, pudimos ver que su uso en conjunto de un Expected Die puede llegar a ser bastante bueno. Si los quieren llevar les recomiendo que sea Flying Penguin por su nivel. Seguimos Campani Penguin, nivel 1, 400 de ataque y defensa. Cuando esta carta boca arriba es mandada al cementerio desde el campo después de ser volteada boca arriba, selecciona un monstruo pingüino en tu cementerio, excepto a sí mismo. Invoca su objetivo de un monstruo especial en posición de ataque boca arriba o en posición de defensa boca abajo. Es una especie de flip sin tener ese tipo. Ayuda como Monster Reborn, aunque no tanto, por la existencia de otras cartas más ágiles. Igual tiene su utilidad con su nivel. Para jugadas de Link y de Synchro, a una sola copia es lo recomendado. Penguin Soldier, nivel 2, 700 de ataque y 500 de defensa. Volteo. Puede seleccionar hasta 2 monstruos en el campo. Devuelve sus objetivos a la mano. Es la carta más reconocida del deck y su compulsor y doble. Y aunque seleccione, no deja de ser una interrupción muy buena. Entre 2 y 3 copias es lo ideal. Penguin Tropedo, nivel 3, 550 de ataque y 300 de defensa. Esa carta puede declarar al ataque directamente. Cuando esta carta infringe daño de batalla a tu adversario, puede seleccionar un monstruo de nivel 6 o menor que controle a tu adversario. Hasta la end phase toma su control, pero sus efectos son negados. Y además no puede declarar al ataque mientras tuvo dos controles. Solo puede utilizar este efecto de Torpedo una vez por turno. Al final del Damage Step, si esta carta atacó, destruirá esta carta. Es un Mind Control algo rebuscado y restringido, aunque no deja de ser entre curioso y útil. Su mayor uso es por su nivel para jugadas de Synchro, la verdad. A una sola copia está bien. Penguin Knight, nivel 3, 900 de ataque y 800 de defensa. Cuando esta carta es mandada del deck al cementerio por efectivo de una carta controlada por tu adversario, une las cartas en tu cementerio con tu deck. Barajarlas y forma un nuevo deck. Ah, creo que no hay que decir el por qué no deben llevarlo bajo ninguna circunstancia. Glacial Beast, Polar Penguin, nivel 3, 800 de ataque y de defensa y es túnel. Si esta carta se invoca de modo especial, puedes seleccionar un monstruo que controle a tu adversario. Devuélvela en la mano. Si esta carta en el campo es destruida en batalla o por efecto de una carta, puedes seleccionar una carta que controle a tu adversario. Devuélvela en la mano. O sea, entonces puedes utilizar un efecto de esta carta unas por turno y solo una vez es tu turno. Es dos compulsorios en uno, cuando cae especial y cuando el oponente lo trata de destruir. Por lo que, a menos que tenga como negarlo, puede poner una presión sorprendentemente impresionante en el campo. Además de que sea el túnel del arquetipo, por lo que su uso es obligatorio entre 2 y 3 copias. No Penguin de nivel 3, 1600 de ataque y 100 de defensa. Durante el turno de cualquier jugador, cuando el efecto de un monstruo pingüino es activado, invoca de modo especial esta carta desde tu cementerio. Solamente puedes utilizar este efecto de esta carta una vez por turno. Si una carta fuera a ser devuelta del campo a la mano por el efecto de una carta pingüino, destierran el subluven. Es una de extender tremendamente útil en conjunto del sincrono del deck. Además de que puede convertirte los efectos de compulsory en macrocosmos, por lo que su presencia es obligatoria a 3 copias. Guard Penguin, nivel 4, 0 de ataque, 1200 de defensa y desvestialada. Cuando recibes daño por efecto de una carta excepto durante el damage step, puedes invocar la modo especial esta carta desde tu mano. Y si lo haces, gana tantos puntos de vida como el daño recibiste. Es una carta muy buena como extender frente al decks de Burm, y como salvavidas. Sin embargo, para nada más. Como main, no es recomendable de llevarla, pero sí de side. Nightmare Penguin, nivel 4, 400 de ataque, 1800 de defensa. Todos los monstruos agua boca arriba que controles ganan 200 de ataque. Donde esta carta los voltea boca arriba, selecciona una carta que controla a todo el side. Devuelve su objetivo a la mano. Es un boss algo pobre y un compulsory. Esto último es lo que hace que su presencia esté asegurada. Su mejor uso es por subnivel para poder bajar a Bajamut Shark. Una copia está bien. Fluff al Penguin, nivel 4, 1600 de ataque, 1100 de defensa y desvestialada. Durante tu main face puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo Fluffal excepto a sí mismo. Este efecto saliente se puede activar una vez mientras esta carta está boca arriba en el campo. Si esta carta es mandada al cementerio como material de fusión para la invocación por fusión de un monstruo Fryful, puedes robar dos cartas y después descartar una. Saliente puedes utilizar este efecto de esta carta una vez por turno. Es un miembro honorífico más que nada, ya que no apoya la estrategia ni puede ser utilizada en el deck. Y por último tenemos a The Great Emperor Penguin, nivel 5, 1800 de ataque, 1500 de defensa. Puede sacrificar esta carta invoca de modo especial desde tuerca hasta dos monstruos pingüinos excepto a sí mismo. Es un más uno puro y duro, ayuda al spam vacío de pingüinos y tiene la abundancia de no hacer ningún tipo de ones per turno. Su mayor problema es que es de nivel 5. Del resto, siempre y cuando tengamos pingüinos en el deck, podremos utilizar este efecto tanto como queramos y lo tengamos en el campo. Dependiendo de la construcción pueden utilizarlo entre una y tres copias. Para otros monstruos pueden utilizar a los Atlantean, Mermel y Deep Sea, que ayudan muchísimo con la presencia. Un Motor Shark ayuda porque es un Bahamut Shark One Car Combo. Molingles y de la Metal Lord es un boss monstruo muy fácil de bajar. Fishboard Launcher ya que al deck le faltan túneles. Arco Spirit y White String Grade como extenders. Y el uso de Half Traps como Veiler y Ogra. Para las magias podemos utilizar a Water Hazard que es un special gratis. Salvage y Sword Face como recicladores. Morey of Creed para arreglar la mano. Call by the Grey para parar Hand Traps. On Formal para buscar a los nivel 1. Reasoning para poner rápido a monstruos en campo. Beatdown y Transmodify para reemplazar pingüinos. Este último sirve muchísimo con un pingüino en nivel 4 para ir por el Gran Emperador. Monster Reborn y World Legacy Succession para extender. Y ahora pasamos al boss monstruo del deck. Penguin Brave. Sincro de nivel 6 con 2.400 de ataque y 1.200 de defensa. Pide un monstruo cantante y uno más monstruos que no sean cantantes. Tu adversario no puede seleccionar con efectos de cartas monstruos que controle su posición de defensa boca abajo. Solamente puedes utilizar con uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Si esta carta es invocada por Securonia, puedes invocar la mano especial desde tu deck un monstruo pingüino en posición de defensa boca abajo. Cuando tu adversario activa el efecto de un monstruo, efecto rápido, puedes voltear boca arriba un monstruo de agua en posición de defensa boca abajo que controles. Ayuda como extender y dispara nuestros efectos de volteo. Su mejor combo es cuando tenemos a no penguin en cementerio y tenemos a penguin soldia, para que cuando lo voltemos podamos desterrarle dos cosas al oponente, por lo que su utilidad es básica en el deck. Entre 2 y 3 copias es lo mejor. En cuanto a otros monstruos, pueden utilizar a Bahamu Shark y a Torrently Ozzum, ya que de unas formas naturales de ir por ambos. Si utilizamos al motor Shark, también a Bisweather y Valen Lancer Shark para buscar magias. Aria y Mr. Boy, ya que ayudan a la tributo de agua. Los Synchro Ice Barrier y White Aura para tener versatilidad. Y los links de poder como los Nightmare y los Borrell. Incluso Halky Fiberax en caso de que se lo puedan costear. Pasando a la análisis general del deck, tenemos que es uno de control muy divertido y que puede ser muy opresivo. Sin embargo, es marcada su fragilidad, ya que aún con sus mejores jugadas no llega a ser mucho. Y estas de por sí son difíciles que pasen, ya sea porque no tienen planes B o porque el deck en sí no ayuda. En resumen, este poderosísimo deck no es lástima del meta por su fragilidad y poca capacidad de combo. Sin embargo, eso no significa que se pueda subestimar. Y bueno, este fue el grandioso video de hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión.